Vale chicos, ya ha empezado mi turno de trabajo Soy un pizzero Y llevo una super pizzería Llama en el teléfono ¿Un cliente? Vale, vale Vale, vale, tío misterioso Ahora voy, ahora voy Bueno, pues vamos a hacer la pizza Bueno, a lo mejor La etiqueta es un poco chiste Bien, se lista Me voy a repartir Y tú, Davarth0709 El próximo empleado del mes Seré yo A entregar la pizza A lo mejor no es muy buena idea Entregar una pizza En una mansión encantada O regentada por un loco ¿Es buena idea? Sí ¡Hola, señor! Le traigo su pizza Tiene un ciervo en la pared ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Eh! ¡No! ¡Mejor no he encerrado! ¡Abrirme! ¡Compañero! ¡Abrirme! ¡No! ¡Va con un ancha! ¡Va con un ancha, chicos! ¿Dónde me metió? ¿Dónde me metió? ¡No entres! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un jueguito! ¡Una llave! 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 ¡Ah! ¡Untío con ancha! ¡Untío con ancha! ¡Untío con ancha! ¿Dónde me metió diosa llave? ¡Eh! ¡Un candado! ¡Vamos! No ¿Cómo salgo de aquí, chicos? Hay un hueco, ¿eh? Vamos, vamos, escapamos, escapamos Ja, ja, estoy fuera Oh, no Vamos, vamos, vamos Vamos, por aquí Tenemos que bajar al sótano Al sótano no bajará, ¿no, chicos? Uy, no me digas, se escuchan pasos Y estoy encerrado No Estoy encerrado No puedo cerrar la puerta No puedo cerrar la puerta ¿Y por dónde salgo? Oh, vale, vale, vale Es un conductor de la ventilación Seguramente podré salir por ahí Vamos, antes de que venga, chicos Antes de que venga Abre ¿Vale? No, pero Sube Vale, vale, estoy dentro Estoy dentro, chicos No, por aquí no puede entrar El gordo este no entra por ahí Esto está cerrado ¿Por qué está todo cerrado siempre? Y esto Cerrado también ¿Qué? Ahí hay una palanca, chicos Abriré la puerta esa, ¿no? Oh, que se cierra, 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 que se cierra Por poco Otra vez encerrado Un ascensor Un panel Para activar el ascensor, me imagino Esto está cerrado No puedo entrar Bueno, ese conductor de ventilación Está medio roto Está medio roto A ver Si le tiro Le tiro esto ¡Upa! Let's go Let's go, chicos Vale Abro la puerta Una taza de café Un interruptor rojo ¿Qué puede pasar si le doy un interruptor rojo? ¿Que explote todo? ¡Era broma! Esto será... Ah, vale 5, 9, 7 Esto seguro que es la clave del ascensor Vamos 5, 9, 7 5, 9 7 ¡Vamos! ¡Ahora! Vale Es por aquí ¡Uuuh! ¡Astras! ¿Cómo ha saltado tanto ese tío? Es imposible saltar eso ¡Aaah! Mmm, mira el tubo Y ahí hay una caja ¿Yo llevo ahí? No Pero ¿Y si voy por la...? ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Yes! ¡Very well! Toma ¡Vamos! ¡Salto! ¡Ay, que hay más! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Está experimentando con su hijo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío, chicos? ¡Oh, yes! ¡Te has metido con el hombre equivocado! ¡Toma! ¡Toma pizza! ¡Soy el chico del... ¡De la tienda del mes! ¡Soy el empleado del mes! ¡Bien! ¡Vámonos! ¿Otro ventilador? ¡Uf! ¡Qué mal yuyo me da esto, tío! ¡Uh! Ese ventilador Habrá que activar ese ventilador Para subir para arriba Vale Lo tengo ¡Se mueve raro esto! ¡Chicos! Esto se mueve raro Con el... ¡Poder mía! ¡Ah! ¡Ah! Vale Conectado Vale Por aquí Por aquí ¿Sí? Ahí hay unas escaleras, chicos ¡SALTO! ¡Uf! ¡Uh! ¿Dónde estoy, chicos? ¡Oh, estoy fuera! Chicos ¿El perro es bueno o es malo? ¡Uh! No me ha visto ¡Ah! ¡No! Necesito la... La pala ¡Una pala! Vale Puedo abrir ¡Vale! Aquí es la celda Donde estaba antes ¿Esto es un baño? ¡Uh! ¿Cómo os tenías Me escondía la pala? ¿Pero qué hace la pala Dentro del baño? ¡Vamos, vamos! ¡Es mi amigo Charly! ¡Le diré al que he trabajado conmigo! ¡Le he quitado un hueso! ¡Ah! ¿Qué es esto? No sé qué he cogido, chicos Pero me voy de aquí ¡Ah! ¡Es el libro de la estantería! Creo que había aquí una estantería Que había como con un mecanismo Secreto Aquí Esto ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Un cuarto secreto! ¡Uuuh! ¡La llave dorada! Vale, la llave dorada ¿Qué ha pasado? ¡Me he caído! ¡Él me he caído! ¿A dónde me he caído? ¡Tengo una espada! ¡A la batera al vuelo! ¡Nooo! Toma 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 Toma, zombi Toma ¡No! ¡Toma! Pobres compañeros Vale Madre mía Había aquí un agujero que no se veía prácticamente nada ¿Puedes subir? ¡Vamos! Tenías que matarlos a todos Para poder abrir la puerta, chicos Madre mía Vale Ahí me imagino que tengo que saltar Llegaré, ¿no? Sí que he llegado así Un poco raro, pero he llegado Tengo que ir ahí Vale No sabía Vale Vale, es mejor hacerlo Ahora Vale, y le devuelvo la espada Vale Hombre, yo me hubiera quedado con la espada Madre mía La mansión esta, tío Tiene un montón de cosas Y de misterios ¡Me la juego! Pues soy muy bueno Vale 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 ¿Qué llave? Yo tengo la llave dorada Oh, está allá afuera ¡No! ¿Me ha visto? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Dentro de la columna! ¡Gordito! ¡Déjame tranquilo! Vale, está allí, está allí Vale Creo que la puerta esa está aquí arriba, chicos Está aquí arriba ¡Let's go! Vale Vale, seguimos ¡Uh! Ese reno está enfadado Pero detrás del reno Mira lo que hay Vale Por aquí Por aquí, chicos Por aquí ¡Ah! Vale, ya viene, chicos Le voy a tener que dar el espinazo, ¿eh? ¿Vale? ¿Preparados? ¿Vale? Corre, corre Que lo tengo detrás, ¿eh? ¡Vale! ¡Me he escapado, chicos! Vale Vale, mira el queso El queso me va a venir bien aquí ¡Oh! ¡La llave roja! ¡Gambia el ratoncito! La puerta roja estaba aquí, chicos ¡Vamos! ¡Abre! ¡No! ¡No, no! ¡No me gusta! ¿Qué tengo que coger aquí, chicos? ¿Qué tengo que coger? ¡Ah, no! ¡Tengo que subir arriba! ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí? ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¡Uy, cucarachas! ¡Qué asca! ¡Azul o rojo! ¡No! ¡No! ¡No me he querido tirar! ¿Has ido bien? ¡Abre! ¡Abre! ¡Uh! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¿Esto qué es? ¡Una sala de tiro! ¡Let's go! ¡Soy un pistolero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh! ¿Dónde estamos, chicos? ¡En el infierno! ¡Sí! Es la salida, chicos No No, te haces todo Y como enciendo eso El TNT, chicos Vale, enciendo por ahí No ha funcionado Se lo tengo que tirar a él No lo confío Claro, yo creo que las cadenas las podré Las podré cortar con el hacha de él Primero tengo que encargarme de él No, no, papi Ahora es quien te da, ¿eh? Con el hachita Toma Toma con el hachita Toma Toma Estamos fuera Toma 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 Toma